Muy buena gente y aquí os traemos un nuevo vídeo de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Dual Lock Con el señor anciano preferido de este canal Eh... saludos Con el Kragirrata Con el Kragirrata Como aquí Sí, sí, sí Muy buena Y bueno chavales, hemos ganado en el episodio anterior del Proce en su canal que está en la descripción Eh... de este vídeo Hemos ganado la primera medallita y hemos capturado un matchup Este es mi equipo He dejado a Pasito, a Jodud y a Exi el vídeo en la caja de momento Ya sé que el siguiente gimnasio es tipo planta, ya lo sé Y llevo ahora mismo tres Pokémon que son muy funables Pero el problema es que viene ahora también el equipo Galaxia Y... Y nos va a rentar Pues sí, espérate, ¿qué quiere este? Eh... Este que le quiere Vaya, escraíño, veo que tú también ya tienes la medalla de gimnasio El siguiente gimnasio que reparte medallas es Ciudad Betusta, ¿no? Me he cagado Pues el caso es que me fui a la ruta 207 y resulta que sin bici de ahí no pasas Pero mira, me metí en algún... ¡Que te calles la boca, coño! Me metí en algunos combates Así que tampoco perdí el tiempo Ahora voy a Ciudad Jubileo Próxima parada, la medallita de gimnasio de Ciudad Betusta 10 segundos para mi despede 9 Pero ¿Quién tiene tiempo para andarse con cuentas atrás? Bueno, vete Eh... Me ha dado un infarto, eh Un infarto... ¡Tacado con Paquito! Un infarto muy fuerte con Paquito Yo digo, no puede ser Es que encima de todo me cambia la musiquita y todo, ¿sabes? Espérate que yo no sé si peleo aquí con todo el mundo Mejor que no me vea nadie Bueno, por tanto te lo digo Ah, pero ¿tú dónde estás? Estoy volviendo a Ciudad Jubileo No hay que ir a Ciudad Jubileo ahora Que tú ya estás en Ciudad Jubileo prácticamente No estoy saliendo de la cueva aún Y me ha visto aquí un puerco Ah, pero ¿no habías peleado contra todo eso? Todos no Lo he esquivado la mayoría Madre mía Un macho Un macho, escúchame, un macho Bueno, tenemos bajas a Scalvo Está el 7 el macho Hostia, pues contra este yo tampoco había peleado Es que yo he esquivado a casi todo el mundo aquí antes de entrar en la cueva Vamos a ver No, no, no Si yo te estoy diciendo fuera de la cueva Tengo un ese speed of Scalvo de primer Bueno, no pasa nada Así recupero un Ciudad Jubileo Eh... Un cricleto Bueno, tampoco Me está haciendo poco energía La clave para el siguiente gimnasio Obviamente me estoy centrando en el siguiente gimnasio Pero que me pueden funar perfectamente Eh... Ahora vienen los Stuncan y todo eso Que son muy complicados Son muy... Por poco Es que son muy complicados de cargarte, tío Es que por Rugly da mucho Eh... Y pero bueno La clave va a ser verdaderamente Staravia Eh... Todavía es Starly Ya lo sé Pero va a ser... Cállate jaja Va a ser la clave Las cosas como son Que se calle va a ser la clave Y el Pokémon también Escúchame, cuidado con el Scalvo Que me ha prendido golpecabez Sí, llévatelo cuando sea Vibar Al siguiente gimnasio Que le metan con el tipo agua Si fuera Vibar Me venía bien contra el Rocco Pero vaya cool Sí, sí, pero es que no Vale, a ver si No me ve nadie Y la líder de gimnasio Lo tiene al 22 Estamos intentando Estamos intentando Respetar esos niveles También te digo Pero a lo mejor Si nos pasamos un nivel O dos No os lo perdonáis Porque es que No se puede No se puede Porque entonces No podemos Es que no podemos Mantener al mismo Pokémon A un mismo Pokémon Cinco combates seguidos Es que no se puede Entonces Básicamente Comprendednos A ver Yo tengo miedo la verdad No me quiero enfrentar a ello Escúchame, vámonos Pero por si es combate doble Que tengo a Magikara aquí No creo que sea combate doble No creo Voy a meter a... Eh, sí que es doble Creo Arriba de jubileo El de ahora Dice Bueno, pero un decir Pero digo ahora que ya voy Pero a Onyx No creo que le haga mucho ¿No? Escúchame, está aquí El viejo ser Bueno, sí Bueno, sí Me toca leer Así que cállate Ah, sí tiene los Zubats Esto, creo Cállate, anda Ah, Scraguiño Tienes el don de la oportunidad Estos tipos tan raros Están diciendo tonterías Escandalosas Y no puedo soportarlo Enseñale buenos modales Por favor Oh, profesor Pokémon ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted Exclusivamente Como hombres de negocios Solo le pedimos Que nos facilite Los resultados De sus investigaciones A cambio Nos comprometemos A no causarle Un daño atroz A su ayudante Vale, está aquí Scraguiño Vamos a unir fuerzas Para darles una elección A estos canallas Ah, vale Que combato contra... Con Maya Vale, vale, vale Con Maya Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Es que como me hagan Los dos Focus a mí Me voy a cagar en su prima Pues yo le voy a meter Roda de loco Como el lindido Vale, yo no sé Pero tú ya está por cambiar ¿Sabes lo que te digo? Porque el Zubat Tiene absorber Seguramente Aunque bueno Oye, Zubat Es tipo bicho Si le hago un picotazo Le hago algo ¿Cómo tipo bicho? Tipo bicho es el otro Vuelvo Zubat no es tipo bicho Zubat queda Vene no volamos Vale Es verdad Y el tipo bicho El tipo bicho era ¿Quién era? Ulfres Ah, vale, vale No, no, no Ah, no Me estoy confundiendo Con el Sí, con el Beautyfly Me estoy confundiendo Fuertemente Lo ha funado con la Maya Vale, Mufa Mufa Bien Le ha hecho Mufa Eso es que le va a atacar a él No me puede atacar a mí Vale Cuidado con el Vidos, tío Vale, el Kurper No se ha No se ha debilitado Es sin Vidos Absorber, tío En serio Y me ataca a mí En serio Pero Mufa ¿Qué hacía verdaderamente? Puede Mufa Que no le puede hacer El movimiento Que no ataquen Tiene que sacar daño Si no, no puede hacer Ah, por eso me ha hecho Absorber a mí Qué cero Bueno, la Vaya No sé que me cuenta Aquí Déjame Yo quiero atrapar En la cueva A ver si me sale un Pista ahí de acuerdo Vale Cállate, jajas Al nivel 13 Perfecto Doble equipo Perfecto Que pesa la Maya Vale, pues entonces Si se sabe Que voy a leer Cállate la boca Anda Absorber, tío Me sigue haciendo Absorber a mí Aunque bueno No quita nada Venga Tecla Madre mía Bueno, pues yo Me tengo que curar o no Vale Ascuas Nada Que no nos lo cargamos Tío Yo no sé si capturo Ahí en la cueva Vale Vale Uff Pero como has visto Desde ahí arriba Qué asco 16, nivel 16 Ojo, eh Ojo ¿A qué nivel evoluciona A Primplu? ¿Pes a todo el mundo? Pues no sé Por ahí andará, ¿no? Esto, esto Bueno Eh Déjame Me toca a mi momento Boteo Hostia, sí Evoluciona Al 16 Nice Vaya puerico, tú Vámonos Primplu Parece que no La tortuga al 18 Parece que no Pero Me va a ayudar bastante La verdad Que este huelero Oye, aquí ya empezaba Aprender ataques De tipo hielo O no? Aprender rayo burbuja Y creo que ya De tipo hielo No sé Pero Garra metal Garra metal Garra metal Vale Ya, pero no es tipo acelo O sea, que tampoco Pero bueno Ya lo tienes Es que, tío Tengo encanto Encanto Y le baja mucho El ataque A los Pokémon Me puede servir Bastante Toma, de momento Iré a quitar Destructo La verdad Sí, tío Porque Si algún Pokémon Que sea físico Nos vamos a cruzar Por narices El Prugli No lo vamos a cruzar Ah, el Prugli No va a poner fin Eh, muy bien Por esa vez nos retiramos Pero es solo para demostrar Que el Equipo Galaxia Es benévolo Bueno, no me cuentes tu vida Por favor, anda Eh, ese par de Se hacen llamar Equipo Galaxias Eh, cuando los Pokémon Ilusionan Parecen que liberan Algún tipo de energía Se trata de una energía mística Que escapa Al control humano Pero parece que el Equipo Galaxia Está intentando usarla Para algo Aunque en cualquier caso Eh, te felicito Scraguiño Combates muy bien Ahora que he visto Como os companetáis Tu equipo Pokémon Y tú Sé que tomé la decisión correcta Al confiarte una Pokédex Verás, Scraguiño El trabajo del profesor Se centra en la evolución De los Pokémon Según su investigación La esencia del 90% De los Pokémon Está ligada De alguna manera A la evolución Eh, algunos deben experimentar Evoluciones asombrosas Otro Otro motivo Para seguir trabajando En nuestra Pokédex Scraguiño Venga, sí Perfecto O sea, me ha salido En serio Bueno, ni tan mal No sé cómo llamarle Pero bueno Hay que ver cómo te la captas No me lo puedo creer Eh, los tipos esos Parecían bastante fuertes Con esas pintas Que llevaban Pero les ha dado Una señora paliza Les has dado Mejor dicho Una señora paliza Me han dejado de piedra La verdad Ay, perdona Me llamo Tecla Y me dedico Al mantenimiento De las cajas del PC En Ciudad Corazón Mira, te mereces un premio Por haber vencido A esos tipos Voy a darte acceso A las cajas del PC Desde donde quieras Que estés Mucha gracia Mija La verdad Es más útil De lo que parece Y además Te regalo estas cápsulas Para tus Pokéballs Perfecto Hasta mañana Aquí para trabajar Has obtenido varias cápsulas Vale, sí Eso me da igual La función de decorar Vale, sí Esto es la función De las cápsulas Que me da igual La verdad Ya, ya Me da bastante igual Y que no Voy a Maga Intentar conseguir Todas las que pueda Vale, sí Venga Voy a recuperar Y voy a la ruta Lo malo es que Le voy a Maga El al Zubach Básicamente ¿Cómo lo va a llamar? Gael Gael Me ha comentado En el otro lapis Ya está, ya está No se lo has pedido Pero me da igual Yo no sé Cómo lo voy a llamar La verdad Es que es Platy Se lo voy a guardar El Tastrodome Viscot Es que claro Es que yo creo Que el Storaptor Me viene mejor Sí, sí Pero bueno Tú vas a dejarlo ahí La caja Sí, sí Por si acaso Lo que quiero saber Es el mote Lo que quiero saber Es el mote A ver Yo le voy a llamar a él Quiere que te diga A ver Que no me cace Esta Perfecto Vale Vale, vale No me han cazado ninguno Eso es lo bueno Que lo puedo dejar Luego Para Un antídoto Nice Ni de mi equipo No Vamos a ver Me enviaron a caja de PC Vale, perfecto Vale Yo ya salgo por aquí Y todavía queda ruta aquí ¿No? Hostia En la cueva no me ha salido Ningún Pokémon ¿Me lo puedo reservar? Sí, pero ¿para qué? ¿Te ha parado ya? ¿Para qué? No, no, no ¿Para qué? O sea, me llega el antídoto ¿Qué hay? Bueno, ya me ha pensado Me lo reservo Me lo reservo Vale Esta tía me va a cazar Sí o sí, ¿verdad? No, sí Al final te cazo O sea, que da igual Es tontería Es tontería Vale Si no le entiendo a la derecha Yendo para arriba Sí, sí, sí Me va a cazar Sí o sí No, esta va a tener Tipo planta, ¿verdad? Sí Bueno Voy a tratar de cargármelo Con el profesor Con un picotazo Está nivel 7, tío Muy malo Tiene que ser Escúchame, Iván Está muy loco Vale, bien Budeo fuera Perfecto ¿Pero qué, Iván? Aunque bueno Entonces Mi estrategia ¿Cuál va a ser? Estoraptor Con... Bueno Estarabia Estarabia Mejor dicho Con Primplo Misinx tiene rivalidad Tú ya Para el equipo El equipo Galaxy ¿Cómo Galaxy? Es que viene el equipo Galaxy Adentro de nada Cuidado que reviento Misinx Pero como es hembra Le he pegado más duro Con la rivalidad ¿Cómo que ven? Es que no tiene intimidación El mío tiene la otra El mío tiene intimidación Pero rivalidad no está mal No, sí En plan, aumenta el ataque Si el rival es del mismo sexo Ya, pero bueno Por ejemplo Intimidación Cada vez que lo saques Pues si le baja un poquito Le baja Pero el otro te la sube Punta a pie ¿Qué hacía? Por reventarte la cabeza ¿Ataque rápido? Ah, ataca antes Tiene... No lo sé En verdad Que le hace perder velocidad Pues entonces mejor Porque tiene 60 De potencia 65 Más que patada baja Lo gas Cuidado Que pica Que pica No aprende nada Tío, tú Bueno, niña Eh, perfecto No he perdido vida Apenas Así que La pokeball esta De despertar Bueno Cuidado Que está evolucionando El porco de jajas Vale Me lo salto Y las niñas estas Me van a ver Si o si, ¿verdad? Escúchame Mi jaja ya hemos estado La niña no me han visto Perfecto Hemos llegado Hemos llegado Apolo Aromaflor Eh, vale Vamos a por el equipo de galaxia A por el equipo galaxia Que hay Bueno, no Tenemos que ir primero a Pero espérate Que me está evolucionando La galondrina Ay, es verdad Te está evolucionando Vale, vale Coma Una cosa, una cosa Vamos al Primero Al valle eólico ¿No? En Capturama Un despertar Bueno Yo estoy viendo Que me va a salir Yo estoy viendo Que me va a salir Un pachirisu Pero bueno Tampoco ¿Tú estás comiendo A toda esta gente? No, no, no Yo no he hecho ninguno O sea Me he saltado todo Yo voy a pelear Ahora hago algo ¿Y cómo pasaste por ahí? Ahora hago algo Eh No, yo es que me he pegado Al máximo Algo que podía Si hablas Por las dos niñillas Y todo eso Sí Estas son las que tienen Dos pachirisu Espérate Vale, perfecto Entonces la funo rápido Rápido Espérate Voy a leer Ayúdame por favor ¿Puedes ir a buscar a mi papá? Trabaja en el valle Trabaja en la central Del valle eólico Mejor dicho Pero esos tipos malos Que parecen astronautas No me dejan pasar Vale Tenemos que reventar la boca Al equipo galaxia Pero primero Nuestro Pokémon de ruta Valle eólico Tengo que cargarle Un par de astronautas Un Buizel Un Buizel Y yo Pensando que me iba a salir Un pachirisu Le he puesto a Onix Yo quiero un viscoso Ahí sale celos También Sí, puede ser Puede ser Le voy a poner Anciano Profe Porque no creo Hostia Como tenga bomba sonica A mi parte Escúchame Que no me mate Anciano Profe Que no tenga bomba sonica Lático Me la juego con pica Verdaderamente Lático me da igual Porque no va a hacerme Mucho tampoco La cosa es Que no le pudo hacer nada No le pudo hacer nada Porque estoy al Nivel Bueno voy a probar A tirarle una Pokéval Escúchame A mi me hacen Ojitos tiernos Joder Sigue peleando ahí Que pesado Me están bajando El ataque Vale Da mucho asco Bien, bien Buizel dentro Buizel dentro Nice 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 Buizel Para dentro Me lo dices tú Que ha atrapado Un ¿Le ha atrapado? Sí Ha atrapado un Fugat El porco El Fugat Y ya tengo Tres Pokémon De tipo Agua Ninguno Se sirve Ninguno sirve Para el gimnasio Aparte hay ciudades Que solo se puede pescar O sea que Con falta Golding Y toda esta gente Pero quiere morir Pachirisu Vale Vale Este Este Se va a llamar Maritza Básicamente Porque se pasa mucho Por los directos Cada vez que puede Y bueno Ya está Si alguno lo está viendo Pues mira Nice A mí no Lo malo que es La verdad es que Es que ya tengo Muchos Pokémon Tipos Que van para el PC Pero bueno Hay que salir un Pachirisu O algo Nos enfrentamos Contra el Tío este Del equipo Escúchame Cuando acaba Aquí con esta Que ya acabo Pero me han quitado Vida No No me han quitado Nada de vida Así que Llego ahora Pueblo de los más flores Espérate Pues con la miel Podemos atraparnos Sí, sí, sí Claro, claro Vamos a ponerme un árbol Y ya está Pero a ver A no ser que Un combi No puede salir Ya te lo digo A ti Como mucho no sale Un combi A hembra Va a ser difícil No, no Igualmente Que combi Ya no salen Los árboles Aquí En este juego En este juego Solamente sale En el subterráneo ¿Había una Pokémon Ahí o la he visto Si había una Pokémon Eh, sí Aquí hay una Pokémon Semillador La he encontrado Tú, cuidado Una poción Hay una poción En el Valle Ólico MT9 Semillador A ver Me la voy a jugar Y voy a enfrentarme Al equipo este Al tío este Del equipo Galaxia Vale, yo estoy curado Más o menos Si te ocurra acercarte A la puerta Tengo órdenes De no dejar pasar A nadie Que no perteneca Al equipo Galaxia Por tu cara Veo que tienes Intenciones de entrar Vas de listo Bueno, perdón Vas listo Si creas que voy a permitir Te detendré Con un combate Vale A ver, por favor No, que me saco Escúchame, hay Valle Aquí en la City Eh, no que tú quieras Vale, vine un Pokémon Nada más Me parece bien Me parece bien Valle a público Glamea Glamea Que pesa la línea Oye, por tu te quejas Eh, profe Eso es la edad Ya, eh A ver, que no tengo que leer Que me dejen pa' Vamos a ver Eso es la edad Pokémon de Rul Por... O sea, no salgo un Xelo Le llamo Asplati Vale, me lo cargo de dos Me lo cargo de dos Gruñido Menos mal Le sale un Vidov Tú me vas a llevar ¿Por qué crees? Bueno, ya lo tenía Puedes seguir Hasta que te salga Un Pachirisu Vidov contra Vidov No, yo quiero al Esplati Sí, claro Tú quieres un Xelo Y yo quiero... Me ha salido Me ha salido Y yo quiero irme a Andorra Pero... Ya, me ha salido ¿En serio? Disaurio ¿En serio? Siempre me sale Xelo A mí Dios Qué suerte tienes Tío Bueno ¿Me aguantará un golpe de cabeza? Bueno Bonita papeleta Eh... Va y me gana un mocoso Que no levanta un palmo del suelo Pero... ¿Qué piensas hacer Si me encierro con la llave de la central? ¿Eh? Solo hay otra llave Y no está aquí La tienen mis compañeros en el prado Eh... El que gana el último Gana mejor Será el que ríe Pero bueno No, bueno Eso no... No lo he aprendido Que gana el último Gana de último Y ya está Vale Eh... Profe, ¿tú has capturado ya? ¿O qué? Yo estoy aquí peleando Contra el puerco Tú tienes que hacer el combate Todavía a ese Tú tienes que hacer el combate Contra ese Así que aprovechando Aprovechando que tú haces el combate Yo voy a levelear Con la niña de aquí abajo Madre mía Espérate Le voy a tirar una pokéball Ya veo Se atrapa Le voy a llamar Esplatisaurio Esplatisaurio Perfecto Vale Atrapado El puerco Esplatis Esplativiscoso Le voy a llamar ¿Te has quedado que he puesto He puesto He puesto lo que hay en plan Entre tú y yo He puesto de moda yo Lo de saurio ¿El saurio? Sí, sí, sí El platisaurio Le voy a llamar a esto Sí, sí, sí Pero que Pero que lo ha hecho por mí ¿Eh, cerdo? Vamos a ver Que me suena La saurio Ya, ya, ya Seguro que no cabe, ¿no? Vamos a ver Vale Voy a enfrentarme a las niñas estas A ver si no me funan Son dos Pachiris uno que tienen, ¿no? Sí Pero da mucho asco He puesto Da mucho asco Te hacen ojitos tiernos Da igual He puesto a Onix Y a Synx O sea Mira, pero te bajan el ataque Ah, por una letra No cabe, tío Esplatisaurio Qué pena Bueno, pues Quítale una T Quítale una T Quítale una T Oh, no Ya no puedo Cambiarse No Es que ahora ya le vi Lo enviamos al PC Esplatisaur, ¿no? Se llama Al victorso de Esplatty No, Esplatty le puse Ya está Bueno, tengo que pelear contra este puerco, ¿no? ¿Esto qué es? La poción Mira lo que tiene otra poción Vale Tenemos poción Ya ves tú Le hace un ataque rápido a un Onix Y a medio gasto Bueno, vamos bien, ¿no? Para pelear contra este puerco Pero contra este puerco Y poco más, ¿no? Eh... Sí, sí Glameao ¿Qué dice? Oye, ¿tú crees que con Drago Aliento Le hago más daño? ¿Drago Aliento? ¿Con quién tiene? Ah, con Onix Es que no tiene mucho ataque especial Pues Ya, pero... A un Pachirisu También te lo digo Pero a un Pachirisu, joder Ya Me he sacado a Geodude, tío El puerco Vale, me he dado cuenta Que te hacen Focus, ¿no? O sea, en plan... Sí, sí Vas las dos albindos Esa es cosa muy puerco Vas las dos albindos Pues no, no quita mucho... Eh... Trago Aliento La verdad es que no Vale, un Pachirisu Yo voy a rodar como un puerco, tío A ver si no me pula Glameao Tío, rodar... Yo me quedé flipado Cuando le cambiaron el nombre Al ataque, tío Rodar... Es desenrollar Es desenrollar de toda la vida, tío O sea... Ah, pero es el mismo ataque, entonces Yo pensé que era otro igual No, 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 no El mismo, el mismo Es que ya decía yo Literal, es el mismo Aparte lo aprende videos Lo aprende... Y con la misma precisión Y de todo, o sea... Sí, sí, sí Tío, me dio una rabia que flipa Pero vamos, desenrollar Qué malo tiene Sí, está bien Hombre, a ver, es más Le queda mejor rodar, ¿no? Rodar... A ver, desenrollar No, tío, no, no, no Es que rodar Y es que me di cuenta Que en Pokémon Unic También lo cambiaron O ya estaba así El ataque puesto De rodar Porque Jigglypuff Tiene un ataque así En el Pokémon Escudo Creo que lo que has desenrollado No, sí, sí Pero yo te digo En el Unic En el Unic En el Unic ni idea Vale Escúchame Ya está, ¿no? Ahora Bueno, ahora tenemos Que volver al Prat Anda, espérate, espérate Me está evolucionando Jaja Nice Ya tengo un Starabia Bien, mire Jaja, Jascaldo La única es que yo Voy a pasarlo mal, ¿eh? Hasta que no evolucione Al Oni ¿Por qué? Bueno, al Oni Seguramente lo terminaré Cambiando Porque es imposible mantenerlo Siendo Oni Imposible Le pone el Mineral Evolutivo Sí, eso sí Sí, eso sí Puedo hacerlo Pero, ¿dónde está el Mineral Evolutivo? No sé si encuentra aquí En algún sitio Eh, bueno Voy a recuperar Y lo dejamos Enfrente del Este, ¿vale? De vuelvo Yo ya estoy Vamos a repasar equipo Vale Yo sigo con el Tidus ahí Es que no tengo nada Perfecto, venga, vamos a recorrer Vale Ya estamos aquí En el centrito Pokémon Bueno, me voy a salir Un poquito a la izquierda Mira, me voy a ir al parado este Obviamente nos van a dar a A Manafi Pero no vale Lo cogeremos Y lo meteremos en el PC No, no Ajirachi Ah, es verdad Perdón Ajirachi A Manafi No, porque no hay internet Bueno, yo sí Pero tú Vaya puerco Bueno Y nada, chavales Lo dicho Esperamos Esperamos los dos El profe y yo Que os haya gustado Este Este que sería el quinto Ya, ¿no? Este quinto capítulo De Pokémon Diamante, brillante Y perla Reluciente Es Nutlock Pero bueno Como lo estamos haciendo dos Pues Nutlock O sea Pues tú algo que Y nada Chavales Lo dicho Espero que se haya gustado Nosotros ahora Con un adiós Nos despedimos Cuidar mucho Todo eso Y hasta el siguiente vídeo Adiós Hasta la próxima